La policía está investigando un accidente que dejó a un peatón muerto en una calle bastante concurrida en esta ciudad. El Departamento de Policía de Omaha dio a conocer que sus oficiales fueron enviados a las calles 96 y L el domingo a las 6 de la mañana. Ahí encontraron a Justin Johnson, de 26 años, en el lado oeste de la calle L, quien fue declarado muerto en la escena. Las partes del vehículo que lo impactó fueron dejadas en ese lugar, así como la evidencia de las llantas en la calle, mismas que revelaron que la víctima había sido golpeada por un vehículo que abandonó la escena. Si usted tiene información sobre este incidente, comuníquese con Omaha Crime Stoppers, utilizando la información que está en su pantalla.